Bien, aquí estamos de nuevo, ya tenemos las diapositivas compartidas, imagino que ya estáis viendo el logotipo de ASR4U y atentos porque vamos a comenzar ahora con ello, vamos a ver que controlemos también el tiempo que no se nos vaya, lo tengo aquí delante de mí. Vamos a empezar, mirad, cuando estamos con una persona y le queremos comentar qué es lo que hacemos, no comenzamos diciendo directamente el nombre de la empresa, sobre todo, sobre todo si es una persona que le vas a informar por teléfono o que vas a hablar con esa persona para darle una primera información, no le des toda la información, simplemente dale aquello que tiene que saber para que en una segunda reunión tú le puedas dar el nombre de la empresa, ayudarle a entrar en la página web, registrarle absolutamente todo, no des una información parcial, no envíes vídeos, no envíes información fraccionada, de verdad, es mucho más exitoso que coges a una persona y le acompañes hasta que esa persona está haciendo el negocio, a que simplemente, es que le envío el vídeo a 50 personas, a 100 personas, le envío el link a 80 personas, y con cuántas has hablado y has ayudado desde el inicio hasta que se ha registrado y adquirido su licencia, eso es a lo que le tienes que dar importancia. ¿A cuántas les has ayudado con su listado de contactos para que se dupliquen? ¿Verdad? Pues aquí es donde vamos a explicar cómo hacer grande un negocio. Bien, lo primero, la presentación. Nosotros siempre decimos que somos representantes de una empresa internacional, que representamos una empresa internacional. Distribuimos más de 150 primeras marcas como Versace, Gucci, Prada, Nike, Ray-Ban, Oakley. ¿Te suena alguna de estas marcas? ¿Sí? Pues mira, por ejemplo, yo esas zapatillas que llevo aquí, esas zapatillas que tengo en una tienda, cuestan 119 euros. Son unas zapatillas de la marca Superga. Y a mí en ASR4U me han costado 9 euros. Estas zapatillas que tienes aquí, 119 de Superga, vale las tiendas. Y a mí me han costado 9 euros. Pero no solo esto, yo por ejemplo, estas gafas de sol que llevo conmigo, que son de la marca Die Square Two, estas gafas de sol, en una tienda valen 259 euros y a mí me cuestan 59 en ASR4U. Esto es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ASR4U distribuye a empresas, pero también a personas particulares como tú y como yo, al mismo precio al que compran las tiendas. El compromiso, pues mira, lo único que hay que hacer para hacer bien el negocio es comprar 100 euros al mes durante un año y duplicar esto mismo. Yo no quiero hacerte perder el tiempo. Por eso es importante que tengas el compromiso contigo mismo de realizar este negocio. Busco tres personas que les interese ganar 500, 1.000, 3.000 euros al mes o más. ¿Tú conoces a alguien? ¿Sí? Bien, se trata de que ganes. Piensa en esto. Estas zapatillas que en la tienda valen 119 euros, aquí solo me han costado 9 euros, que es al precio al que las compran las tiendas y al precio al que tú también vas a tener acceso a ello. Pero fíjate que comprando 10 pares de estas zapatillas, por ejemplo, comprando 10 pares, quiere decir que por 100 euros tengo producto por valor de 1.000 euros. He multiplicado por 10 mi dinero. He multiplicado por 10 el valor de mi dinero. Con 100 euros he conseguido productos por valor de más de 1.000 euros. Con 100 euros al mes es como si tuvieras 1.000 euros en ropa y complementos. Lo cual quiere decir que cada año es como si estuvieras yéndote de tiendas y comprándote 12.000 euros en moda, ropa, complementos, bolsos, gafas de sol y por tan solo 100 euros al mes. Así de sencillo. ¿Por qué me cuesta tan poco? Pues mira, muy sencillo. Porque en el sistema tradicional hay un montón de intermediarios y el coste del producto se eleva mucho. Hace que al final el cliente pague mucho más. En ASR for you, sin embargo, lo que hacemos es que no hay intermediarios y simplemente nosotros recomendamos el producto y hacemos que el producto llegue directamente de la empresa al cliente. Al eliminar todos estos intermediarios conseguimos que un producto que comprando en la tienda costaría 119, nos cueste tan solo 9. Así es. Eso es decir, un sistema sencillo y exitoso. Porque, ¿cómo consigo un gran ingreso? Te voy a explicar. Mira, solo comprando 100 euros al mes, ¿eh? Recuerda, solo comprando 100 euros al mes. Voy aquí una imagen que ha salido un poco... Bueno, no sé por qué, ahí a la izquierda tenía que ser una imagen en la que eres tú. Un segundito, vamos a arreglarlo de inmediato que salga bien. Un segundo... Y lo vamos a poner... A ver... No sale bien la imagen aquí. Vamos a verla compartir de nuevo, desde aquí. Ahora sí que sale. Bien, vamos a continuar compartir. Y estábamos por aquí. Perfecto, aquí lo tenemos. Vamos a hablar de un negocio en el que tú compras... Y como hay personas que ven que tú estás comprando marcas conocidas, marcas de moda como Versace, Gucci, Prada, Nike, Oakley, Ray-Ban... Y que cuando te gastas 100 euros tienes cosas por valor de más de 1.000 euros. Aquí, fíjate que lo tienes, ¿eh? Tú comprando únicamente 100 euros al mes. Se lo dices a tres amigos, que se lo dicen a tres, y cada uno de ellos se dicen a tres. Con esto... Fíjate, solo con esto tú ya estás ganando una media de 400 euros al mes. Tu pedido te sale gratis. O sea, ya estás teniendo más de 1.000 euros al mes. Como si te hubies ido a tiendas y lo has comprado por valor de 1.000 euros. Te estás gastando solo 100 euros de esos 400 y aún ganas 300 más. ¿A quién has vendido? No has vendido nada a nadie. Simplemente has entrado dentro de la tienda de A.S.R. Forio, has cogido las zapatillas, las gafas de sol, aquello que más te ha gustado, igual que tus amigos, y habéis comprado ahorrando 200 de euros. Ya tienes con esto 12.000 euros en valor de ropa, zapatos y accesorios al año. Y una ganancia de casi 4.000 euros. ¿Te gustaría tener ropa de marca gratis? Pues fíjate, esto es tú con tu pedido de 100 euros al mes. Ahora, si esto lo haces a 4 niveles, un nivel de referido más, vas a estar ganando 1.000 euros al mes de media. Solo con que mis amigos hagan lo mismo. Y si en lugar de a 4 niveles lo haces a 6 niveles, pues aquí lo tienes. Vas a estar ganando 1.000 euros al mes. ¿Te parece mucho? Pues haz la mitad. ¿Te parece poco? Haz el doble. Es muy sencillo. Es un poquito del beneficio de muchas personas. Y fíjate que al final el negocio es ese. Se trata de que nosotros estamos comprando nuestro propio producto, lo que nosotros queremos, las zapatillas, lo que nos hace falta porque al final todos compramos ropa, compramos pantalones, compramos zapatillas. Fíjate que yo llevo puestos ahora unos pantalones Yagi. Esos pantalones. Fíjate, Yagi, 129 euros en la tienda. ¿Qué pago yo? En ASR4U, 16. Los pantalones, las zapatillas, las otras zapatillas, las gafas de sol. Tú eres tu propia marca, tú representas. Empieza como VIP, sin inversión inicial, tendrás ahorros, sin mínimos mensuales y ganas cuando compras en tu centro comercial y también ganas por recomendar. A veces salto a un paso a la diapositiva. Esto es algo muy sencillo. Busco a tres personas que no quieran perder su tiempo. Que busquen generar altos ingresos y que empiecen como premium para tener acceso a todo el plan de pagos de la empresa. Esta es la presentación que nosotros estamos haciendo porque cada uno de nosotros busca únicamente a tres personas que quieran comprar moda, ropa, accesorios o joyería ahorrándose miles de euros todos los años y además al mismo tiempo generar un gran ingreso. ¿Por qué premium? ¿Por qué buscamos personas que quieran ser premium? Porque tienen una inversión mínima, tienen un gran ahorro, un ahorro mucho mayor, no tienen mínimos mensuales, tienen grandes beneficios cuando compran en su tienda online, tienen unos royalties a seis niveles y tienen ganancias que llegan a infinito de referidos. Y además un bono de inicio rápido que te paga hasta 1.250 euros cuando alguien empieza en tu fronteridad de tu negocio con un acceso founder. Bien, espera un momento que voy a cambiar esta. Esta de aquí. ¿Qué accesos tenemos para que empieces como premium? Pues mira, yo te voy a decir los accesos que hay. Hay seis de ellos, vamos a hablar de cuatro, los cuatro principales que tenemos dentro de ASR For You y el primero de ellos es el inicio rápido. Te recuerdo que estamos buscando tres personas que quieran unirse al equipo. Esta es una presentación que tú estás haciendo, así que sería a tu equipo. Usa a tres personas que se quieran unir a tu equipo. Las tres licencias top premium. La primera, el inicio rápido, es un acceso al plan de marketing completo, grandes beneficios en tus compras, sin mínimos mensuales, sin mínimos mensuales de mantenimiento de negocio y accesible a todo el mundo. Welcome Plus. Atención. El Welcome Plus, y aquí es donde viene el cambio que vamos a presentar, uno de los dos cambios. Este es el primero, el Welcome Plus. Además de lo que te incluye el inicio rápido, incluye 399 euros en joyería o 369 euros en moda. Lo que tú decidas. Pero además, portes incluidos a cualquier parte del mundo. Esta es una licencia cerrada y tiene un coste de 299,99. Y por último, Silver. Te incluye... Uy, perdón, perdón. Te incluye... Además de todo lo que te incluye, el inicio rápido, te incluye 799 euros en joyería o 749 euros en moda. ¿Qué decides? ¿Joyería o moda? Lo que tú prefieras. Parte importante. Tienes los portes incluidos a cualquier parte del mundo. Un acceso al negocio completo con producto que directamente vas a poder enseñar. Decir, mira, tengo mis zapatillas, tengo mis gafas de sol, tengo un bolso de Versace, de Pierre Carden, perdón, los zapatos de Pierre Carden, tengo mis gafas de sol de Ray-Ban, de Oakley, tengo cientos de productos y son de propia gente comercial. Todo esto, con portes incluidos a cualquier parte del mundo. Precio cerrado. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿verdad? Pues espera, vamos a contarte algo más. Dentro de las licencias top premium tenemos una que destaca por encima de todas. Que te incluye 5.000 euros en joyería de plata, 1.500 euros en joyería de oro, 1.000 euros en moda y complementos, 500 euros en merchandising, más de 12.000 euros en formaciones y mentorías, con un sistema guiado paso a paso por los CEOs de la empresa y acompañados de los líderes que están a nivel internacional. Zonas VIP y reservadas en eventos y reuniones de por vida. Y la revalorización de este acceso que estamos presentando, que en 24 meses ha pasado de 1.500 euros a 8.950 euros. Un acceso que cada vez vale más. ¿Por qué? Porque el 3% de los beneficios de la empresa serán repartidos entre los únicos y exclusivos 100 miembros founder de ASR4U. Así es, entre los únicos y exclusivos 100 miembros founder. Este acceso tiene un precio de 8.950 euros y es la edición limitada del acceso founder ASR4U. Así que nosotros estamos buscando en esta presentación y en esta explicación cuando habléis con vuestros invitados que empiecen hoy mismo, que se registren en su negocio con el link del sponsor, que elijan el nombre y contraseña para que puedan empezar de manera inmediata y que elijan de entre los accesos premium que hay. Mirad, quiero que penséis que esta presentación que hemos hecho hoy es la presentación estándar que os puede servir para cuando habléis con una persona y estéis invitando a que empiece en vuestro negocio en ASR4U. Y cuando terminéis tenéis que preguntarle a la persona con qué licencia quieres empezar. Y eso es algo que siempre a veces es lo que más miedo nos da a preguntar. Es decir, si es la primera vez en tu vida que ves esta presentación que he hecho yo, yo te voy a preguntar directamente ¿con qué licencia quieres empezar? Porque yo no quiero hacerte perder el tiempo. Es decir, estamos usando crear equipos de tres. Si tú quieres ser uno de esos tres y quieres que te ayudemos a generar un ingreso de 300, 500, 1.000, 3.000 o 5.000 euros al mes, tendremos que saber cómo vas a empezar tú. Y sobre todo, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a empezar tú, con tu negocio? Porque de esta manera sabremos de qué manera vamos a poderte ayudar. Bien, amigos y amigas, hasta aquí hemos llegado con la presentación de hoy. Ya sabéis que esta ha sido la presentación más corta de ASR4U, en la cual sabes directamente qué es lo que hacemos en la empresa, sabes cómo lo hacemos en la empresa, sabes que somos una empresa que representamos a más de 150 marcas de moda y complementos como Versace, Gucci, Prada y que somos la única empresa de network marketing del mundo, la única empresa de network marketing del mundo que pone un producto que puedes encontrar en las tiendas a un precio, te lo pone en tu mano a un precio muchísimo, muchísimo menor. Recuerda, yo hoy te he cogido este ejemplo pero tenemos 5.000 productos más de más de 150 empresas, más de 150 marcas de moda internacional. Esto, 119 euros en una tienda de deportes, 9 euros para un afiliado premium. Amigos y amigas, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os saluda Álvaro Ochoa desde la oficina central de ASR4U, acompañado por nuestros queridos amigos y diamantes José Ramón y Keila. Hasta luego, que estén bien y que te expliquen, que te expliquen. Ya sabéis, amigos y amigas, que nos vemos en las playas del mundo.